Blanco, un corretinado, pero no es el caso de Centurión. Se llama Ricardo, ¿por qué taco? Porque un Centurión es de sacarse selfies en los baños. Sí. Mostrando tatuajes, Anke Armas también. ¿Anke Armas? También. Fíjense que es sutil, como Bautista dice Anke Armas, que quiere decir también armas en italiano. Porque cada tanto el miembro de la logia mezcla alguna palabra en su diálogo habitual. No, por ejemplo, un término, como dijo él, en italiano o en alemán. Por ejemplo, si me traes un café bitter. ¿Y sí, por favor? Sí. A nosotros nos gusta mezclar idiomas. Además se nos mezcla. Como pensamos en alemán, en inglés, en italiano, a veces se nos es... ¿Qué dijiste? Ah, perdón, lo dije en alemán. Sí. Hay gente que, ojo, no se hagan esto los que han viajado una semana a Miami. Y vuelven diciendo... Ay, cómo... Ay, se... Vos sabés que pagué todo con la credit card, como se dice... Ay, perdón. Con la tarjeta de crédito. Sí, va a Miami ya. Pero qué sé, ya está. La gente de la logia novia. ¿Sabés quién presentó solicitos esta semana? ¿Quién? Griselda Siciliani. No. Griselda Siciliani. Sí. ¿Y qué le... Como llegó a la puerta, le dijeron vuelva dentro de unos años. Sí. No sabía ni quién era, ¿eh? No es que... Le vieron el DNI... Griselda. La miraron de arriba abajo. Claro. Y no es que dijeran, che, ahí vino la de la tele, porque no la ubicaron. No, no, no sabe. Ya cuando le vieron el apellido, le vieron en su aspecto, que no es porque... El nombre. El nombre. No, bueno, váyase. Váyase. Y hágame el lugar que hay gente esperando. Uy, qué duro. Sí. A ver qué pregunta la gente. Hola, buen día. ¿Qué es esto? Buen día, Martín Budi. Uy. Mi nombre es Sergio Gastón Azari. Y quería saber si Sergio Gastón Azari entra a la logia. ¿Sergio? Y te vino encarteado el loco. Lástima eso, ¿eh? Qué pena. Lo íbamos a hacer entrar. Pero ese... Vino encartado. ...aditamento final... No, ya está. Sergio. Lamentamos mucho. Buenos días. Este es un mensaje para la logia del buen gusto. Estimado Martín. Estimado Bautista. Mi nombre es Julián Mosquera. Soy de Ingeniero White, Bahía Blanca. Y me dedico a ser masoterapeuta. Terapeuta y profesor de yoga. Interesante. Quiero saber si ingreso en la logia. Sí, Mosquera. Sí. Bueno, bueno, bueno. Y la forma... Se expresa correctamente. Y de Ingeniero White. Y está haciendo falta un masoterapeuta. Sí, Bautista. Dile que nos llame. ¿De dónde es? Ingeniero White, de Bahía. Bahía Blanca. Puede estar... Lo mandamos a la sede de Bahía. A la sede de Bahía Blanca. Puede prestar servicio. Ahí tienen varios. Sí, Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad. Que... Que... La gente que nace en Bahía Blanca tiene ese no sé qué. Sí. Y bueno, insisto. Yo... Ejerzo mi termina de acción. Y Martín me corrige. Mozo. Una coca light. ¿Una coca light? Light. Y primero, mozo. No. Primero no. Por favor. Y preferentemente si usted conoce el nombre del camarero. Por favor. Una coca light. Light. Se pronuncia la tefina light. Sí, para que escuchas. Como lai. Y en el caso... Lai es una papa frita encima. Porque es más barata. Pedí Manaos. ¿Es lo mismo? No. Manaos. Manaos. Lo único que conozco a Manaos es un lugar. Es una ciudad. Es una ciudad más barata. La ciudad turística. Es una ciudad turística en el Amazonas. Claro, la bebida. Claro. Es más, donde está la famosa ópera de Manaos. ¿Ustedes tú no has sido? No. Ah. La verdad es que Manaos la complicó con la publicidad. Porque por ahí se hubieran puesto un pianito. Ah, qué cosa más linda. Yisauji Manaos. Por ahí. Pero... ¡Vamos, Manaos! ¡Sí! ¡Sí!